Imagínate cómo me siento yo. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no partirle el espinazo. Tú sabes muy bien por qué me conoces que soy enemiga de la violencia. Pero ¿por qué no se la partiste? Tú tenías ganas de agarrarla como piñata, palo limpio. Francisco se reconcilió con ella. Claro, por eso no me ha buscado. Ay, ¿a poco crees que el zancudo ese dijo la verdad? ¿Qué sentido tendría que me inventara que van a casarse? ¿Está aquí? ¿Está viviendo en el rancho de Francisco? En todo caso, él se sentía muy decepcionado de Paula. ¡Y mira! ¡Mira! Pobre mujer. ¿De veras, Gerardo, de plano se pasa? ¿Cómo comprenderás? No podía quedarme con los brazos cruzados. Afortunadamente, mi papá aceptó que lo despidiera. Deberíamos delincharlo. Lo malo es que ni así aprendería. Me dio mucha lástima, Patricia. Ojalá que su marido la perdone. Gerardo es el ser más vil y más malo que he conocido en toda mi vida. Lo único que le faltan son los cuernos y la cola para parecerse al mismo demonio. Pero que intente poner un pie en el rancho. Y no se la va a acabar. Le echo encima el carro. Entonces yo te ayudo a pisar a fondo el acelerador. Eres un miserable. Pero ella quería estar conmigo. ¿Yo qué? ¿A quien le dan pan que llore? Esa historia que te la crea tu abuela. En este mismo momento te largas el rancho. Y pobre de ti si vuelves a poner un pie aquí. ¡No puedes despedirme! ¿Quién dice que no? Hablé con mi papá noche y estuvo de acuerdo. Así que te me largas. Hacer tus porquerías a otra parte. No te creo. Tu papá nunca me despediría. Agradece que no te meto preso. Y no vuelvas a acercarte a Patricia o su familia. O te la vas a ver conmigo. Infeliz marimacho. No. No voy a ensuciarme más las manos con una cucaracha como tú. Pero de una sola palabra más. Y vas a saber por qué me llaman así. Tú lo sabes, ¿verdad? Cuéntale. Mi corazón, yo todavía estoy como en shock con lo que me contaste. Ella era cerca de Belinda. Que ni se te ocurra repetirlo con nadie. No, 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 no. Ni que yo estuviera loca, además. Son cosas muy delicadas. Yo no soy una lengua larga. Fuera de ti lo sabe la nana. Jorge. Y mi papá, obviamente. Sí. Lo que yo quiero es que tú me cuentes todo from the beginning, pero con lujo de detalles. Otro día, Lulu, la verdad. Hoy no estoy de ánimos para hablar de cosas tristes. ¡Sí! ¡No, no! Valeria, Lulu. ¿Qué tal, señor Contreras? Francisco. Hola, Beto. Hola. ¿No quieren acompañarnos? Siéntese, por favor. Encantadas de la vida. Claro que sí. Y te lo agradezco, pero tenemos que hablar de asuntos personales. ¿Qué asuntos? Ah, asuntos personales. Además, me imagino que no tarda en venir tu prometida. Estuvo en mi tienda y me contó que la invitaste a pasar una temporada aquí para que pudieran planificar su boda. ¡Felicidades! ¿Estuvo en tu tienda? Sí. Hasta me pidió que fuera su dama de honor. Y yo, por supuesto, acepté encantada. Vamos a sentarnos, Lulu. Si nos disculpe. Valeria, ¿no me vas a escuchar? Por lo menos... Valeria. No insistas. Ya viste que no me lo negó. Pero tampoco te dijo que sí. El que calla, otorga. Mi corazón. Si ni siquiera le diste tiempo al pobre hombre que dijera goodbye. Yo no sé ni para qué me molesto. A mí qué me importa si está con Paula o... O con cualquier otra. Si te importa, mi corazón, no me lo niegues. Ese papachongo es propiedad privada. O es que no le viste tu nombre tatuado en su frente, porque yo sí se lo vi. Que se case con Paula. Y que sean muy felices. Como que no te has dado cuenta de un pequeño detalle muy peculiar. Mi corazón, ella no vino. ¿No se te hace eso raro? Pues a mí sí. Si él la invitó para que pasara una temporada aquí con él, lo mínimo es que la atienda. Tan inteligente que eres y caes a la primera intriga que te hacen, no parecen cosas tuyas, mi corazón. ¿Vas a estar feliz? Te lograste deshacer de Gerardo. Tú eres el próximo. No vas a poder echarme, Valeria, por mucho que lo intentes. Yo en tu lugar no estaría tan seguro. Hiciste que despedieran a Gerardo por lo que pasó con la campesina. O por vengarte de mí. Lo tuyo es aparte, Miguel. Ay, despedirse sería poco. Tú te mereces algo mucho... mucho peor. ¿Bueno? ¿Cómo pudiste creer lo que te dijo Paula? ¿Qué más da lo que ella diga? Valeria, por favor, ya basta de juegos. Nos estamos comportando como niños. Todos estos días yo no he hecho más que pensar en ti. Sí. Y estoy seguro que tú has pensado en mí. Es mejor que... Valeria, es ridículo que sigamos así. Tú me gustas, yo te quiero. Lo único que quiero es estar contigo. Ahora sí, si tú no sientes lo mismo, dímelo. dímelo y yo te prometo que nunca más voy a volver a tocar el tema. ¿No piensas decir nada? Francisco, yo no entiendo por qué. ¿Sientes lo mismo que yo? ¿Sí o no? Es así de sencillo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que así todo es más sencillo? ¿Qué te parece si tomamos el broncho mañana? Ay, es que ya me comprometí con Lulú. Pues, invítala. Invítala, yo le voy a decir a Roberto. Mira, así voy a tener testigos de que tú me vas a decir que me quieres y que no vas a creer nada de lo que te diga Paula o Marci. ¿Tarrible lo que me están contando? Tal vez usted hablará con Ramiro. No vino a misa, ¿verdad? No, me parece que no. Padre, excomulga a mi hermano y pídale a Dios que lo mande derechito al infierno. Ay, Lulú, ¿pero qué son esas cosas? Bueno, es que él fue injusto, padre. Es decir, no fue justo. El sermón de hoy se lo dije a Jana para que lo entendiera a Chana. Valeria, mucho cuidado con hacer escenas como la de la semana pasada. Tú sabes que en la casa de Dios no hay gritos ni golpes. Por eso no se preocupe, padre. Al contrario, mafión, voy a saludar a la salud más mona. Usted va a ver. Estoy segurísima que voy a vivir muy bien por acá. ¿Ya conseguiste casa? Porque con Francisco no vas a poder quedarte. Cuando se case... Ni aunque lo agarraras por racha podrías obligarlo. No me digas. Por si no te has dado cuenta, te detesta. ¿Tú qué sabes? Lo sé porque me quiere a mí y va a ser mío. ¿Te guste o no? Me encanta este lugar. Estoy segurísima que voy a vivir muy bien por acá. ¿Ya conseguiste casa? Porque con Francisco no vas a poder quedarte. Cuando se case... Ni aunque lo agarraras por racha podrías obligarlo. No me digas. Por si no te has dado cuenta, te detesta. ¿Tú qué sabes? Lo sé porque me quiere a mí y va a ser mío. ¿Te guste o no? Realmente no creo que Francisco se llegue a fijar en una... mujer como tú. Si te ha dicho lo contrario, sencillamente, ¿por qué? Porque está interesado en el dinero de mi familia. Eso ya me lo dijiste. Exactamente. Puede estar jugando con las dos. No. Está jugando conmigo por conveniencia. Pero tú no le interesas ni para pasar el rato. Bueno, Valeria, ¿y si tú sabes lo que está haciendo Francisco contigo, por qué no lo... Ay, Marcia, Marcia. Los hombres son como la ropa. Si te gustan, están hechos a tu medida. Los compras. Francisco me gusta. ¿Así que pagó por él? Tengo entendido que lamentablemente no tienes dinero. Así que no eres competencia para mí. Y tú... Ni se diga. Así que los anillos que te regaló don Gustavo vas a tener que malbaratarlos con alguien a quien sí le gustan las alhajas de... Mal gusto. Estuviste fantástica, mi corazón. Las pusiste en su lugar como una gran maestra. ¿Tú crees? Que si creo, estoy completamente segura. Lo que les dijiste estuvo mejor a que les hubieras dado un golpe. ¿Les viste la cara? Se lo tenía bien merecido. Eso es cierto. Y espero que de ahora en adelante todo lo que la pata y la marciana digan te entre por un oído y te saca por el otro. Por supuesto que sí. ¿Prometido? Te lo prometo. ¿Aula y Marcia son? ¡Bla, bla, 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 bla! Jorge trabaja aquí desde hace poco. Es el único trabajo que pudo conseguir. Él y don Chema no se llevan nada bien. Que yo recuerdo y no te lo había presentado. No. Él fue a buscarme la casa, a reclamarme. Al parecer Marcia hizo un trabajo muy convincente en él. Por lo visto se ha dedicado a hablar estúpides y media con todo el mundo. Bueno, ya le ofreciste dejarla sin dientes un día, ¿no? Así que el día que le cumplas por favor nos invitas a todos. Ese tampoco me la perdería por nada de este mundo. Y hablando del rey de Roma. Buen provecho. ¿Paula? ¿Te presenté a mi novia Valeria San Román? ¿Que le dijiste a Valeria que nos íbamos a casar? Mi amor, ella estaba bromeando. Hablamos hace un momento al salir de misa y el malentendido quedó aclarado. ¿Ustedes dos fueron a misa? Sí. Y hasta comulgaron. Lo que no entiendo es cómo la hostia no les quemó la lengua. Bueno, ya no nos retenemos más. Que tengan un buen provecho ustedes también. Mi amor, ¿cómo te venía diciendo? Sí. Bye. Bye. Chuchu, chuchu, chuchu. ¿En serio les dijiste que estabas dispuesta a comprarme? Sí. O les seguía la corriente o les partía la cara. Opté por lo primero. Y gracias a Dios por eso. Pobrecitas. Estaban que botaban la bilis de la rabia. Pues qué bueno, es lo mínimo que se merecen esas dos. Tienes razón. ¿Ya te diste cuenta qué clase de personas son Marcy y Paula? Sí, Francisco. ¿Estás segura? ¿No más dudas? No te preocupes, mi corazón. De ahora en adelante me voy a encargar de que yo se porte muy, muy bien. Y vas a empezar por decirle me toca beso. Sí, uno de esos exquisitos de los que él da. Bueno, no empieces. ¿Pero qué dije ahora? Has dicho algo muy inteligente y muy sabio. Hazle caso a la señorita. Hazle caso a la señora. Y tú, y tú dale cuerda. Beso, 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 beso. Ay, qué maldito. Que soy una mujer muy complicada, pero trata de entender que para mí no es fácil confiar en los demás. Eso lo dices por Miguel, ¿verdad? Yo te conté la versión que le dije a todo el mundo. Que siempre supe que me estaban engañando mi papá y Miguel, pero... no es verdad. yo creí que era sincero, que estaba enamorado de mí, que finalmente después de tantos años había conseguido al hombre con que compartir mi vida. Pero todo era mentira, era mentira. Un día antes de la boda yo lo descubrí hablando y me enteré de la verdad. Lo siento, lo siento, Valeria. No te imaginas lo difícil que fue para mí en plena boda insultarlo, ridiculizarlo, reírme de él. Lo que pasa es que estaba tan destrozada. tenía tanta rabia por haber sido tan estúpida, por haberme dejado enredar con sus mentiras.